Nada más silenciosamente ruidoso que la ansiedad. Si pudieras aceptar que la perfección es imposible, ¿con qué dejarías de obsesionarte? Eres solitaria, pero no estás sola. Es diferente. Es como si estuviera viendo pasar mi vida en la pantalla borrosa de un televisor. Me siento muy lejos de este mundo, casi extranjera en este cuerpo. Como si cada recuerdo feliz se hubiera borrado de los recovecos de mi mente. Cierro los ojos y no consigo recordar qué es ser feliz. Mi pecho se contrae contra mi estómago al saber que tengo que levantarme por la mañana y fingir que no estoy volviendo a desaparecer. Quiero alargar la mano y tocar cosas. Quiero sentir que ellas también me tocan. Quiero vivir. Quiero que vuelva la vitalidad de mi vida. El abuso no solo ocurre en las relaciones amorosas. El abuso puede darse también en las relaciones de amistad. Salí del escenario al terminar el espectáculo y recé para que el desconsuelo dejara de comerme viva. Estaba enferma y fingí no estarlo. Al menos actuar me hacía moverme. Volver a casa, a un apartamento vacío, era peor. Sin trabajo no tenía nada por lo que seguir. Me habría sumido en una depresión durante meses. La mitad desmayada por el dolor. Los ojos abiertos. La mente perdida en otra dimensión. Escribe el libro, dijeron. Vuelve a la carretera, que te está llevando tanto tiempo. Vacía. Quiero vivir. Es solo que me da miedo no cumplir con la idea que tiene la gente de mí en la cabeza. Me da miedo hacerme mayor. Me asusta no volver a escribir nada que merezca la pena leer. Y decepcionar a la gente que cuenta conmigo. No aprender de nuevo cómo ser feliz. Que me vuelva a romper un día. Que mis padres mueran. Y al final, me quede sola. Que abusaran de mí cuando era niña. Ha sido la experiencia más confusa de mi vida. Conocer el sexo sin tener ningún concepto previo. Me ha roto en más pedazos de los que soy consciente. Sentir un orgasmo tan pequeña. Que mi vida estuviera amenazada. Sentirme presionada. Golpeada, mordida, escupida. Convertirme en mujer a los cuatro años. Saber en lo más íntimo qué es el miedo. Notar su aliento en la nuca. Estar paralizada, rígida, callada. Y sentir toda la vergüenza del mundo al mismo tiempo. La necesidad de sobrevivir encendió un fuego dentro de mí. Quiero que me griten, que me rompan, que me claven. Quiero abrirme donde estoy cerrada. Encontrar la puerta secreta. Salirme de mí. Quiero algo que me agarre por el cuello. Me parta en dos. Y me haga sentir viva de nuevo. No quiero volver a estar paralizada. Estoy confiando en la incertidumbre y creyendo que terminaré en algún sitio justo y bueno. No hay nada malo en ti. Es el crecimiento. Es la transformación. Protegerte a ti misma. Perderte en el ruido. Descubrirlo. Sentirte usada. Descuidada. Perder la esperanza. Arder. Eso es el miedo. Eso es el proceso.